y ahi esta Junito si ahi esta Junito cagandose de calor esta en Peru con frio mira ve aca cagandose de calor es un calor madre es un calor mira como esta sudando a cualquier cantidad voy a para atrás cagandose de calor calor de mierda un calorazo es increíble para grabarte a ti para que te vea la fecha ahi esta grabada ahi esta la Sony ahi comprando ahi esta Sony ahi esta regresa ahi 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 la bandera de Estados Unidos ahi ven acá la bandera de Estados Unidos la bandera de Estados Unidos la bandera de Estados Unidos ahi esta ahi esta ahi como esta como esta como esta como esta como esta como esta a ver ahi esta y te la paso saluda a la rodrigo ahi rodrigo ahi esta mi papá a ver a ver a ver a ver dudando a cualquier cantidad a ver ahi esta la bandera de Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos esta es la bandera de la Florida acá estamos en el pulguero que se llama pulguero en ingles flea market y acá hay de todo pues así como las malvinas así una cosa así pero acá con la diferencia que acá tu puedes grabar todo pues hace rato se hubiesen llevado tu cámara ya no lo hubiesen pelado están los leones ahí y el calor es extremo aquí ese extremo esta haciendo un calor increíble hasta que me quema el cuello el espalda me he sacado del polo porque no aguanto acá ves acá si ve pura negrería nomas hay acá negros así pero azules azules estos son entre haitianos jamaiquinos mira ahi esta la bandera de Perú mira esta la bandera de Perú ahi esta ves esta la bandera de Perú Perú también esta presente acá y así entonces por donde vas pasando vas comprando lo que quieras la gente viene con su carrito aquí lo parquea y trae sus cositas para vender acá tienes comida tienes gorritos tienes de todo tienes aquí Epa acá saludando aquí a la gente acá ves acá venden así esos adornitos de porcelana tijeritas ahi esta sonida que les gusta comprar también se parece a Rosaluma acá a Chivachera ahí esta ahí esta 3 dólares 3 dólares 3 dólares esta la navaja vean para cortar los los pecados para matar chanchas para matar chanchas para matar chanchas para cortar chanchas no 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 mira no 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 todos los que son de Pakistán, de la India tienen ese cacharro así son todos, toda la mayoría son así de allá de Pakistán ahí ven de la casa, en mi papelito periódico de Pakistán 10 dólares en la tienda y él te lo vende a cuánto? 7 dólares 3 dólares menos ahí está con su bolsita su bolsita es bien chévere ahí está con el diario de Pakistán ahí miren, un diario de Pakistán ten mucho cuidado 8 dólares 8 dólares es de Pakistán acá la gente hace su negocio acá desde Miami tú encuentras todas las nacionalidades sabías y por haber encuentras desde pakistaní idios, africanos haitianos, peruanos, hondureños todas, cualquier nacionalidad que tú te puedas imaginar está aquí está aquí está aquí está aquí y aquí está el pulguero miren las nubes más tardecita seguro va a llover bueno, estas son blancas pero cuando son negras ya definitivamente viene la lluvia definitivamente viene la lluvia eh, mira sus lo que trae de allá de Pakistán no problem no problem, no problem te lo pone en Tecnoport te lo pone en Tecnoport y ya te lo dice que hace ahí este que está está jodiendo con ese sonido más tardecita mira, ve ahí está jugando con fútbol americano ahí está la pandereta, la pandereta la pandereta ahí está está el inflador ahí está ahí está ahí está ahí está la india, la india ahí está la india, ahí está ahí está ahí está las pantalitas las carteritas hay que acá uno pasa todo el día lo único que juega es el calor de mierda No, prácticamente uno tiene que estar calado Porque el calor es fuertísimo Oye, puta madre Que mierda hace con eso, carajo Ya Be safe Están las palomitas, eh Están las palomitas Están las palomitas, las palomitas Están las palomitas Las palomitas que jueguen cualquier cantidad Y estas no se corren, estas vienen contigo Te siguen y hasta te picotean Acá como ven, pura negrería No más hay Acá la mayoría es negrería Mira, ropita para bebes Ropita para bebes Y todo, todo lo que te puedes imaginar Aquí está, ve Mira, ve A ver Todas las familias enteras Vienes Acá hay una sombrita Acá hay cualquier cantidad de control remoto Si encuentras uno ahí Pareditos, zapachús Zapatos Wire, los teléfonos Acá encuentras de todo Acá encuentras Acá encuentras de todo Tienes que latear nomás Latear y latear Buscando, buscando Buscando y lateando Ahí La ropita y toda la cosa Acá ya te metes por los Por aquí Por donde hay más gente Y esta gente que tiene su stand aquí ya Esta gente que tiene su stand ya Huele a hierba Están fumando Estos negros jamaiquinos Son jamaiquinos Fuman nomás No les interesa nada Esto les llega altamente Todo Les llega Mira, ve Ahí está Hoy Hasta acá Hoy Colchones Bicicleta Todo, todo Lo encuentras aquí Acá es cash money Acá no existe la tarjeta Ni no, nada Esto es cash Dinero en efectivo Mira, ve Acá está Ahí está La gente pone sus carritos Y sale a vender Ahí Esta es la Florida Miami Este es Sunrise Sunrise Estamos al este Al este donde vivimos Ahí al este Bueno Voy a guardar un poco Para seguir grabando Adelante Adelante